Rita Maestre ha mantenido que participó en una manifestación pacífica y de forma espontánea, sin que existiera convocatoria previa. Existencia de una capilla católica en una universidad pública y la reivindicación de que ese no era espacio para una capilla. No ha recordado los gritos preferidos. Menos rosarios y más bolas chinas. Arderéis como en el 36. Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo. Ha reconocido que se quitó la camiseta y que hoy no volvería a hacerlo. He visto las consecuencias, intuyo que nadie volvería a hacer una cosa así, teniendo en cuenta que cinco años después nos estamos enfrentando a un proceso penal. Y ha pedido perdón. No tengo ningún reparo en lamentarlo y en pedir disculpas. El otro acusado, Héctor Beleiro, ha reiterado que no quisieron ofender. Sin embargo, el capellán ha afirmado que Rita Maestre actuaba como si fuera la líder. Ya iba primero y los demás se van detrás. Luego, cuando ya me empujan y me quito, pues los demás entran. La Fiscalía pide para los acusados un año de prisión.